¿Acaso el Reiki a distancia funciona el 100% de las veces? Y si no funciona el 100% de las veces, ¿por qué no funciona el 100% de las veces? ¿Por qué a unas personas sí les funciona, a otras no, a unas les funciona súper bien, a otras regular? Y no solamente el envío de Reiki a distancia a otras personas, sino también el envío de metas al futuro que podemos hacer con el envío de Reiki a distancia. Te resuelvo en el programa de hoy. ¿Qué tal, Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde, hora española, en vivo en el YouTube de Javier Robas. Por lo tanto, si estás ahora en el YouTube de Javier Robas, te propongo que le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo funciona el Reiki a distancia, pero sobre todo, por qué en algunas ocasiones funciona muy bien y en otras ocasiones no. Una de las preguntas se ponía, ¿por qué el Reiki a distancia no funciona el 100% de las veces? Pues eso lo vamos a ver durante el día de hoy. Bueno, si estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Si no estás en la formación, dime igualmente tu nombre y de qué país estás conectado. Recuerda que estos son programas, son enseñanzas complementarias a la formación de Reiki en tu vida. Por lo tanto, si ya estás en la formación, es importante que veas todos los vídeos del área de miembro de nivel 1, nivel 2, nivel 3, en los diferentes niveles que estés. Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, ahí tanto en el primer comentario fijado como en descripción, te voy a dejar el enlace para que puedas formarte de cualquier parte del mundo. Bueno, pues vamos, como te digo, al programa de hoy, donde quiero que hablemos de los dos aspectos o dos de los aspectos que se puede trabajar el Reiki a distancia. Una de las maneras de simbolizar el Reiki es a través también del símbolo infinito. El símbolo infinito, ¿qué quiere decir? Que no hay límites a la hora de trabajar con la energía y tampoco hay límites a la hora de trabajar con el Reiki a distancia. Es decir, el Reiki a distancia generalmente se ha pensado más en mandar Reiki a otras personas que no están presentes, sea en otra ciudad, sea en otro país. Y esa es una manera de envío de Reiki a distancia, claro que sí, alguien que no está presente. Pero cuando hablamos de Reiki a distancia o cuando te enseñamos en la escuela Reiki a distancia, te hablamos que no hay límite de distancia ni de tiempo. Es decir, la concepción del tiempo que tenemos mentalmente de presente, pasado y futuro es una concepción mental, razonal del tiempo. Pero dentro del mundo energético, dentro del mundo espiritual, dentro del campo cuántico, el tiempo no existe. Es una creación mental, por lo tanto, nosotros podemos o bien sanar cosas del pasado, del aparente pasado según nuestra concepción del tiempo, o bien enviar energía a cosas futuras. Pero que todo energéticamente y espiritualmente está ocurriendo en el aquí y en el... Entonces, sabiendo que podemos enviar energía a personas que no están presentes, pero también a cosas del pasado y del futuro, cosas del pasado como que, pues, traumas que se puedan tener, como algún bloque energético, como alguna relación que no se haya sanado, y cosas del futuro como que, pues, para una cita concreta que se tenga un día para ir al médico, para un examen, o para cualquier tipo de metas futuras. Entonces, hoy te voy a hablar de por qué haya personas que cuando le envían Reiki a distancia a otras personas les funciona mucho mejor y a otras personas que no les funciona tan bien, que, digamos, qué variantes hay que tener en cuenta para que funcione lo mejor posible. Porque lo que no hay absolutamente ninguna duda es que Reiki a distancia funciona y muy bien. Además, hay experimentos científicos. Hoy no te voy a hablar de ellos, pero tengo algún podcast donde te he hablado. En mil volúmenes, tanto Domina tu energía como Mentes Creadoras, también te hablo de experimentos científicos de la sanación a distancia. Es decir, que funcionan no hay absolutamente ninguna duda y funciona muy bien. Pero como todo en la vida, no es infalible. No funciona el 100% de las veces. Hay pocas cosas en la vida que funcionen el 100% de las veces. Pero sí que es cierto que hay una serie de variantes, como te decía, que si las tienes en cuenta, vas a tener muchísimas más posibilidades para que te funcione bien. Entonces vamos a hablar de esas variantes, tanto en el envío de Reiki a distancia a otras personas, como hoy también vamos a hablar de cosas del pasado y del futuro. Y luego, al final, si quieres, vamos a hacer una práctica de 5 minutitos, donde vamos a utilizar el método del papel, que la puedes practicar tanto si ya estás iniciado en la escuela Reiki en tu vida, como si no, vas a poder practicar esta técnica. Es una técnica muy sencilla, pero al mismo tiempo muy efectiva y muy poderosa. Entonces, dime, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime si te vas a quedar hasta el final para hacer esta práctica de 5 minutos que vamos a hacer. ¿Vale? Dímelo ahí, por favor. Venga, pues vamos ahora con lo del tema de dar Reiki a otras personas. Bueno, primero de todo, tenemos que saber que Reiki a distancia funciona por varias cosas. Por lo que te he dicho, de que hay evidencias, hay experimentos, sabemos que funciona. Otra, porque hay millones de Reikitas en el mundo que la han utilizado y les ha funcionado, es decir, nuestra propia experiencia. Luego, también, si entendemos un poco cómo, qué dice la física cuántica en relación a la energía, que todo lo que hay en el universo es energía y que esa energía está unido, al mismo tiempo toda está unida en un campo cuántico, ¿sí? Es fácil entender que podemos enviar información energética de una parte a otra parte del mundo y el poder de la intención también está demostrado, está demostrado con análisis científicos, por ejemplo, te compartí en mentes creadoras de una universidad de Estados Unidos, donde se había demostrado que el poder de la intención a distancia era sanador también, ¿no? Es decir, que hay muchísimas, muchísimas evidencias y muchísimas constataciones para que tengamos muy claro que el Reiki a distancia funciona. Aun cuando uno crea, aun cuando uno sea escéptico, porque yo te he hablado muchas veces que yo cuando empecé con el Reiki era bastante escéptico y con el Reiki a distancia todavía más, pero incluso siendo escéptico me funciona muy bien. Muy bien, entonces, cuando alguien le envía Reiki a distancia a otra persona, que normalmente lo enseñamos en el segundo nivel, generalmente el envío del Reiki a distancia se suele enseñar en el segundo nivel. ¿Por qué se enseña en el segundo nivel y no se enseña en el primer nivel? Se enseña en el segundo nivel porque para que un Reiki a distancia sea lo suficientemente potente y lo suficientemente efectivo, la persona que envía el Reiki a distancia ya ha tenido que hacer algo de trabajo previo. Si no, claro que igualmente puede llegar la energía a distancia, pero la energía a distancia va a llegar con mucha más fuerza si la persona ya tiene un trabajo previo. Y eso, por eso se hace en el segundo nivel, primer nivel para empezar a trabajar uno con uno mismo, con sus propias terapias de auto Reiki, también dando terapias presenciales a otras personas. Ya se puede hacer con el primer nivel y con el segundo nivel además añadimos el envío de sanación a distancia. Por eso muchas veces yo os digo, hay personas que dicen bueno, pero lo puedo hacer con el primer nivel o lo puedo hacer sin estar iniciado en Reiki. Claro que lo puedes hacer, nadie te va a decir, por lo menos yo no le voy a decir a nadie no envíes energía a distancia o no hagas Reiki a distancia. Uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí que se tiene que tener la información y por eso se hace en el segundo nivel. No es por capricho de nadie, sino se hace en el segundo nivel porque las cosas se tienen que ir haciendo paso a paso para que tengan mayor efectividad, porque vamos a querer tener una efectividad alta. Entonces, cuando uno le da... Cuando uno vive en tu ciudad, está bien que le mande Reiki a distancia, pero que venga alguna vez a recibir Reiki presencial también. ¿Por qué? Porque sumamos el esfuerzo que tiene que hacer la persona. Créeme que cuando alguien tiene que hacer esfuerzo, primero demuestra el compromiso que tiene y segundo, su sistema energético se empieza a trabajar mucho más para la sanación porque demuestra que quiere eso y luego el universo conspira a su favor. El universo conspira a favor de quien demuestra que tiene un compromiso de verdad. El que quiere sanar las cosas, pero quiere moverse poco, lo mínimo posible, no pagar nada o pagar lo mínimo y hacer lo mínimo posible, no hay manera de poder ayudar. Y ahí te vas a frustrar, te vas a frustrar. Así que es súper importante también que tengamos en cuenta que si la persona colabora haciendo cosas, recibiendo terapias presenciales también o haciendo alguna práctica que haga o incluso si inicia en Reiki haciéndose auto-Reiki, se va a potenciar muchísimo más tu sanación a distancia. Y todos estos factores los tienes que tener en cuenta porque si no, luego te encuentras... Tú imagínate que yo le hubiera hecho Reiki a este amigo que te digo que le hubiera hecho Reiki a distancia y posiblemente hubiera mejorado muy poquito o prácticamente nada. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a mejorar. Él quería que alguien le mejorara a él sin hacer nada. Y de verdad que el proceso de sanación ocurre dentro de uno mismo. Entonces hubiera sido muy probable que al cabo de unos días él me hubiera dicho no, esto no me está funcionando muy bien y encima le hubiera echado las culpas al Reiki a distancia o a mí cuando realmente el problema lo tiene él que no quería mover ni un dedo, ¿no? Entonces, bueno, estos factores los tienes que tener en cuenta para que tu Reiki a distancia sea lo más efectivo posible. Venga, vamos ahora al tema de metas también en relación a enviar... Hemos comentado al principio que puedes enviar energía a distancia a personas que no están presentes pero también a cosas del pasado y del futuro. Cosas del futuro, por ejemplo, metas. Es decir, tú puedes tener una meta de un trabajo de una entrevista de trabajo que estés buscando trabajo. Tú puedes tener una meta pues de un emprendimiento que te salga bien o de una inversión que vas a hacer, ¿sí? Tú puedes tener una meta, por ejemplo de quedarte embarazada. Puedes tener una meta de encontrar pareja si no tienes, ¿sí? Podemos tener metas en muchas áreas de nuestra vida y a eso le podemos enviar la energía con Reiki. Entonces, aquí, porque hay algunas cosas que parece ser que a unas personas les funciona muy bien y otras cosas no tan bien. Primero de todo, depende también eso es condición sine qua nime el nivel vibracional del que hace el envío también para esa meta. Si el que hace el envío para la meta tiene un nivel vibracional muy alto es más fácil que se dé eso pero independientemente de eso aquí tenemos que entender que es la manera que yo he logrado de darme cuenta de qué cosas se van dando más qué cosas hay un porcentaje más alto de que se den y otras cosas que no. Y aquí entonces, para entender esto tenemos que entender que tenemos dos tipos de metas, ¿sí? Las metas principalmente que le llamen metas egoicas es decir, metas que vienen del ego principalmente lo cual no quiere decir que sean malas, ¿eh? Aquí no te estoy diciendo que porque vengan del ego sean malas, no. Cualquier meta que no dañe a nadie es totalmente legítima. Cualquier meta que pueda venir del ego que no dañe a nadie estás en todo el derecho de querer tener esa meta también. Claro que sí. Por eso que cuando te estoy diciendo metas del ego no son metas que sean malas son metas que principalmente vienen de nuestra mente de nuestra personalidad, ¿sí? Y luego tenemos el otro tipo de metas que son metas que vienen del alma. Las metas que vienen del alma van más allá de la mente es decir, son cosas que posiblemente sí tengan que suceder en tu vida porque están dentro de tu proceso evolutivo y es algo que es muy probable de que sucedan pero que muchas veces no suceden porque hay bloqueos. Mira, te voy a poner un ejemplo de una meta del alma que a una persona le puede tocar o no le puede tocar pero que a veces hay bloqueos. Una mujer que se quiere quedar embarazada, ¿sí? Han habido muchísimos casos de chicas que se querían quedar embarazadas y no había manera de quedarse embarazadas. Y les tocaba en esta encarnación quedarse embarazadas porque luego hay otras personas que en esta encarnación a lo mejor no han venido a vivir la experiencia de tener un hijo o de tener una hija. Pueden tenerla pero no necesariamente. En cambio, hay otras personas que sí que han venido a vivir esa experiencia de tener hijo. Nos podemos encontrar con una persona con una chica, por ejemplo con el ejemplo que estamos poniendo que se quiere quedar embarazada está dentro de... Es una meta del alma ella egoicamente dentro de su personalidad la quiere pero también está acorde con su alma pero no se da la meta. ¿Por qué? Porque hay una serie de bloqueos de lo que sea. Pueden ser bloqueos de miedo el de ella puede ser bloqueos que tengan en la relación de pareja con la otra persona, ¿sí? Chicos, chicas ¿Cuántas veces ha pasado o habréis escuchado alguna vez de una mujer que se quería quedar embarazada estaba con una pareja lo intentaba lo intentaba lo intentaba no podía el médico le decía que el problema lo tenía ella que no lo tenía su pareja y no había manera y cambia de pareja y se queda embarazada es decir el problema estaba en que esa alma que tenía que venir a encarnar en el cuerpo de ella no quería encarnar con la otra pareja no quería ese padre quería otro, ¿no? Y eso también lo podemos ver cuando hacemos la sanación de Reiki con los envíos de Reiki a distancia también pasa a veces que incluso en la misma pareja sí que en el propósito del alma de los dos está tener esa hija o ese hijo y por lo que sea hay bloqueos en la pareja y no se da y se hacen envíos de Reiki a distancia y se terminan quedando embarazadas bueno pues esto te lo explico como ejemplo porque cuando una meta es puramente egoica ¿sí? hay menos posibilidades de que se den en cambio cuando es una meta que puede que esté en el ego es decir mi personalidad lo quiere pero mi alma no quiere eso es más difícil que se dé incluso con Reiki a distancia por eso siempre os digo que cuando trabajamos con Reiki a distancia para ser la meta que sea uno tiene que agradecer y dejar los resultados en manos de la energía en manos de Dios del universo ¿por qué? porque la energía va a hacer lo mejor que te toque ante en ese momento a lo mejor tu personalidad quiere una cosa pero a tu alma le toca otra y con Reiki me he dado cuenta que tiende a lo que el alma le toca mira te quiero poner un ejemplo también en relación a esto de las metas recuerdo una alumna ya hace bastantes años también que se inició en el primer nivel todavía no había hecho el segundo nivel y me dijo Javier tengo que ir a una entrevista de trabajo donde se postula muchísima gente es un trabajo que me interesa muchísimo y además tiene que venir también tiene que venir una amiga mía es decir vamos a ir mi amiga vamos a ir yo y se va a postular mucha gente y creo que tienen que coger a dos personas a ver si puedes trabajar para que nos cojan a mí y a mi amiga ¿no? y le dije bueno como ella todavía no tenía el segundo nivel se estaba formando conmigo digo venga le hice un envío de Reiki a distancia me lo dijo con poco tiempo así que le pude hacer un par de envíos creo o tres ¿no? entonces fue ella fue a la entrevista de trabajo bueno que al cabo de una semana o diez días me escribe y me dice Javier dice qué lástima dice porque dice me han dice a mí no me han cogido a mí me han denegado y han admitido a mi amiga dice mira te lo pido yo el Reiki a distancia para mí y admiten a mi amiga y digo bueno le dije a ver le dije dos cosas primero le dije lo que os he dicho a vosotros al principio esto no es 100% infalible esto no es 100% infalible uno y dos deja pasar el tiempo deja pasar el tiempo porque seguramente que tienes una puerta que se te está abriendo que es mejor que esta yo no tengo absolutamente ninguna duda si no te han dado este trabajo es porque te toca otro trabajo mejor bueno al cabo de seis o siete meses cuando ya ya se había iniciado incluso en el segundo creo que llegó a hacer luego posteriormente el tercer nivel también me dice Javier dice te tengo que explicar algo que estoy sorprendidísima el tema es que yo al cabo de dos o tres semanas encontré otro trabajo que sí que es cierto que me pagan menos de lo que me pagaban ahí donde postulé que no me que me denegaron pero estoy súper contenta y tengo que decirte que mi amiga se ha tenido que ir del trabajo ha tenido que agarrar la baja primero y luego dejar el trabajo porque le estaban haciendo moving y le estaban presionando de una manera realmente increíble y lo estaba pasando muy mal hasta el punto de tener que agarrar la baja por depresión y lógicamente a mí no dejó de sorprenderme también no me sorprendió tanto como a ella porque ya le dije deja que el tiempo corra porque seguro que hay otra puerta que se te está esperando se te está esperando para abrir claro lo que yo no me hubiera imaginado nunca es que a la amiga le hubieran hecho la vida imposible en el trabajo que le dieron es decir que a veces nuestro ego nuestra mente nuestra personalidad quiere un resultado y se nos da un resultado diferente y pensamos que ese resultado ya no es el bueno créeme que no créeme que se te está dando justo lo que se te tiene que dar ¿vale? para tu proceso evolutivo y cuando estás enviando el reiki a distancia para metas se está potenciando esto no tanto lo que tu ego quiere sino lo que tu alma necesita y claro que conforme vamos aumentando nuestro nivel de conciencia cada vez más vamos uniendo más lo que nuestro ego quiere con lo que le toca a nuestra alma cuando uno empieza en el camino de despertar espiritual va totalmente perdido quiere una serie de cosas que son una serie de cosas que vienen de mi personalidad de mi sistema de creencias de lo que mi ego quiere en definitiva y está muchas veces desalineado con lo que el alma quiere pero en el momento que nos empezamos a trabajar que empezamos a alinear mente y corazón por eso os digo que es súper importante la unión de mente y corazón la unión de cielo y tierra la unión de materia y espíritu es decir la unión también en este caso de lo que ego quiere y alma quiere llega un momento que se fusionan mucho las dos cosas y acabas queriendo justo lo que tu alma te necesita porque estás empezando a escucharlo mucho más bueno chicos chicas como les he dicho os he prometido que vamos a hacer una práctica de 5 minutitos del método papel para hacer el envío de reiki a distancia vamos a hacer por ejemplo el envío de reiki a distancia a una meta si no se te ha ocurrido ninguna hora pues pones simplemente solamente nombre apellidos y fecha de nacimiento tuyo tienes que ponerlo así que venga te propongo que vayas a por un papelito si ahora no lo puedes hacer porque estás en estás conduciendo o estás haciendo cualquier otra cosa no pasa nada escúchalo y luego ya lo vendrás a hacer pero si ahora tienes la posibilidad de agarrar un papelito agarra un papelito un boli y un papel que yo te voy a indicar vamos a hacer una práctica muy sencilla de 5 minutos el envío de reiki a distancia recomendamos que sea de mínimo de 10 a 20 minutos cuando uno empieza vale por eso el próximo domingo vamos a hacer una práctica sabes que todos los domingos tenemos una videoclase con teoría y también con práctica vamos a hacer una práctica un poquito más larga de unos 15 minutos pero hoy simplemente quiero hacerte una pequeña demostración de unos 5 minutos para que para que integres un poquito lo que hemos hecho ahora vale así que espero que tengas ya el papel un papel en blanco cuando digo en blanco quiere decir que no esté escrito hay personas que me dicen pero bueno puede ser un posit amarillo sí cuando digo papel en blanco me refiero a que no esté escrito que no haya nada en el papel escrito y puede ser nada un cuarto de hoja de papel de un folio grande un cuarto incluso menos entonces vas a poner tu nombre apellidos y fecha de nacimiento ¿sí? nombre apellidos y fecha de nacimiento y vas a poner la meta que quieres imagínate una persona que se quiere quedar embarazada pues pone quedarme embarazada una persona que que quiere conseguir un trabajo pues pone si tiene ya la entrevista de trabajo pone incluso la fecha de la entrevista de trabajo si todavía no quiere ni siquiera entrevista de trabajo pues puedes poner a mí me gusta poner un trabajo mucho pues de la meta que sea si es una meta medio plazo que es a 3-4 meses vista pues vas a estar hasta que hasta dándole o si hay alguna meta que no hay un plazo sino que tienes que cumplirla cuando sea pues le vas dando le vas dando paulatinamente y le vas dando o sea que no hay un límite máximo de tiempo ¿sí? sino el límite de tiempo es o cuando se ha conseguido la meta o cuando ha ocurrido ese evento que tenía que ocurrir muy bien vale pues agarra el papelito entre las manos dóblalo para que te quede un papelito bien pequeñito que te quede entre las manos y vas a colocar una mano encima de la otra en el papelito y ahora vamos a hacerlo sin símbolo ni nada como aquí entiendo que hay personas que estáis iniciadas en la escuela otras personas que no la vamos a hacer sin símbolo recuerda que el rey que a distancia también funciona con símbolo y sin símbolo lógicamente cuando le ponemos los símbolos cuando estamos bien formados cuando tenemos experiencia como hemos dicho antes es mucho más potente pero también funciona sin símbolo entonces ahora lo agarras y simplemente vas a cerrar los ojos cierra los ojos yo te voy a guiar para hacer una respiración ejado y no tienes que hacer nada concreto simplemente tener el papelito entre las manos y lo que yo sí que propongo pues en este momento pues hacer algunas respiraciones o hacer un trabajo un poco de meditación vamos a hacer unas cuantas respiraciones ejado yo te voy a guiar ahora y luego vamos a estar unos segundos observando la respiración en las fosas nasales así que ponte en una posición cómoda ahora es mejor que esté sentado porque vamos a estar poquito tiempo simplemente es una pequeña prueba para que lo integres vamos a hacer respiraciones ejado inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido cada uno a su ritmo así que Gracias por ver el video 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 Dibuja una ligera sonrisa en los labios Y repite interiormente tres veces Gracias 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video